al comedor de la Madre Teresa de Calcuta en París. Cumplen una gran función social, humanista y religiosa en virtud de impartir el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo por medio del ejemplo. En este dibujo pueden ver muchas personas agrupadas en la puerta de entrada para entrar al comedor. Son dibujos hechos aquí en París. En el siguiente dibujo pueden ver la misa efectuada por el mismo Cristo ya que el sacerdote que ofrece la misa es un hombre muy creyente y muy hacedor de la Palabra de Cristo. Y posteriormente la comida. Pueden ver las mesas, las personas sentadas en las mesas y bueno, y toda una serie de alimentos en las mesas. En las grandes mesas donde se coma, se comparte la comida. Gracias por su atención. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez, desde París, autor de los dibujos. Gracias. 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 Gracias.